Running Tour, las mejores carreras en Maratón Radio. Mañana llega el gran día para el Vueling Benidorm Half. Se celebra la carrera a partir de las seis y media de la tarde en Benidorm. Y queremos a esta hora charlar con uno de los organizadores, con Alfonso García. Muy buenas, Alfonso. Hola, Rafa. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, durante todo el año habéis trabajado mucho. Habéis puesto mucho empeño y mucha ilusión en esta carrera. Y la tenemos ya ahí, a poco más de 24 horas para que se celebre el Vueling Benidorm Half. ¿Qué sensaciones nos recorren el cuerpo, Alfonso? Bueno, pues la verdad que las sensaciones fantásticas. Porque realmente estamos ya a las puertas de una carrera que llevamos trabajando durante todo el año. Una carrera que parece que es solo un día o la semana previa. Pero bueno, lleva todo un año de trabajo detrás. Y bueno, yo creo que las sensaciones que tenemos son de satisfacción por haber logrado un... Bueno, conseguir nuestro objetivo. Era crecer. He crecido mucho. Y sobre todo, crecer en la parte de carrera. De experiencia para el corredor. Y de experiencia de ciudad. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis logrado ese crecimiento? Porque el crecimiento es espectacular. La carrera que más ha crecido en España. Sí, realmente es la carrera que más ha crecido dentro del circuito de carreras en España. Y bueno, nosotros hace dos años recibimos el encargo por parte del Ayuntamiento de Benidorm. De poner el running de Benidorm en el mapa. Benidorm es una ciudad con gran afluencia turística. Prácticamente está en cerca de 13 millones de pernoctaciones al año. Es la tercera ciudad turística... La tercera ciudad, perdón. En pernoctaciones después de Madrid y Barcelona en España. Y Benidorm, como todo el mundo lo conoce, está muy asociado al turismo. Pero por parte de la Corporación Municipal, por parte del Ayuntamiento, están muy interesados en desarrollar esa parte de deporte turístico, turismo deportivo. Y quería que el running, tan de moda está ahora y que tanto crecimiento tiene, pues querían tener una prueba de bandera. Para ello nos contrataron, cogimos la prueba el año pasado, el anterior con una cifra de 1.500 participantes entre 10K y media maratón. Y bueno, pues dos años después estamos en 3.000, que hemos tenido que cortar en 3.000 además. Porque bueno, sí que sabes que hemos tenido que adaptar todo el circuito, hemos tenido que colaborar de nuevo, hacer un circuito nuevo que más rápido y mejor que el año que hay ediciones anteriores. Pero bueno, las obras en el centro de Benidorm así nos han obligado. Y bueno, pues ahí hemos estado realmente con un trabajo de agencia profesional. Es decir, nosotros trabajamos mucho la comunicación, mucho el producto, mucho el servicio, mucho el branding y mucho la atención o la asistencia a ferias, que creo que es muy importante. Pues la verdad es que ese trabajo ha tenido sus frutos, porque ahí está ese crecimiento absolutamente espectacular del Vueling Benidorm Half, que este año además ha incorporado su naming a una compañía como Vueling, también dentro de ese trabajo que ha crecido tanto. Y que sobre todo entiendo que al final lo que más importa es la satisfacción del corredor, ¿no? Que cuando crucen la meta aquellos que participen en el Vueling Benidorm Half, lo que tengan es una experiencia positiva que contar para que esta carrera siga creciendo. Exacto, Rafa, tú lo has definido. Nuestro ADN como empresa organizadora del deporte deportivo es la experiencia del evento deportivo. En este sentido, pues bueno, todos vemos que hay un montón de carreras dedicadas a fin de semana, de 10, de 21. Al final, el corredor corre, que es lo importante, marca la distancia, pero lo que hace diferente una carrera a otra es la experiencia que se lleva el corredor de todo lo que rodea a la carrera. Entonces ahí es donde nosotros incidimos mucho, ¿no? En la parte experiencial de la carrera, en los momentos más épicos, en la producción, en la sorpresa, ese punto más emocional que es lo que te hace recordar esa carrera para siempre y lo que hace que te lleves un buen recuerdo y además lo transmitas a tu grupo de amigos o de tu club, de amigos runners, en fin, la experiencia diferencial, ¿no? Claro. Para este año, como decías, ha habido que cambiar el circuito y homologarlo de nuevo, obviamente, por las obras que hay en la ciudad, aunque finalmente yo creo que podéis estar muy satisfechos con el circuito porque os ha salido quizá más llano, quizá más rápido. No, no, exacto. De la necesidad hemos hecho virtud. Y bueno, necesitábamos, por el condicionante de las obras, necesitábamos cambiar el circuito. Nos ha llevado muchísimo tiempo porque, bueno, las obras, si lo habéis venido, transcurren en la avenida del Mediterráneo, que es una de las arterias principales de la ciudad, paralela a la playa de Levante y, pues, nos ha llevado junto con el ayuntamiento, junto con la policía, con movilidad, bueno, ver cómo un encaje de bolillos es uno para poder... Y realmente nos ha salido un circuito muy bonito, un circuito más llano, si cabe, que el año que la edición pasada. Y además un circuito en el que, a diferencia de otros años, los corredores que van a correr la distancia de 10K van a tener la oportunidad de correr las dos playas, que eso es una de las experiencias más bonitas que puede tener alguien que corra en Benidorm. Con lo cual, pues, lo que te digo, de algo que en principio era negativo, pues, hemos sacado con esfuerzo y poniendo todos, todos los actores que estamos en este proyecto, poniendo todos de nuestra parte, hemos sacado un circuito realmente mucho mejor y mucho más positivo para el corredor y para el público de Benidorm. Sí, que al final es de lo que se trata, que el corredor quede satisfecho, que la ciudad quede también satisfecha y que todo el mundo, bueno, pues tenga una tarde-noche de disfrute, porque yo siempre recuerdo que aquellos que participen en la carrera van a poder disfrutar de la puesta del sol en la playa de Benidorm, que no es poca cosa, Alfonso. No, vamos, por supuesto, creo que Benidorm, uno de sus encantos es esa puesta del sol tan maravillosa que hay en sus playas y justo ese cambio en el que Benidorm, con sus elicidios iluminados por la noche, cobra una vida y una magia especial. A mí, ayer que estuvimos volviendo a repasar el circuito, lo hicimos otras dos veces, bueno, viendo todo el tema de iluminación, por si había algún problema, algún fallo, pues digo, la verdad, se me ponía la carne de gallina, porque, bueno, se me ponía la carne de gallina, pues sobre todo por lo que cambia venidor de día a lo que es venidor de noche, ¿no? Y el ver todo ese skyline iluminado, francamente, es muy bonito. Pues lo van a poder disfrutar los corredores. Yo sé que siempre os guardáis alguna sorpresa. No sé si podemos adelantar algo, ahora que ya queda muy poquito para que llegue la carrera. Bueno, no voy a desvelar toda la sorpresa, pero sí que voy a indicar que hay dos momentos importantísimos, como en toda carrera, y valga la redundancia. La salida, el momento de la salida va a ser espectacular, y gracias a Welling hemos ideado una salida distinta, distinta, totalmente distinta, y la llegada es un trabajo de producción arduo. La llegada va a ser como que llegas, como que tu meta está en las nubes, como que llegas a una pista de aterrizaje y llegas a las nubes. Pues con esto no desvelo más, porque si no, no tenía que contar todo, pero va a ser realmente espectacular ese desayuno. Pues deseando estamos de verla, sin lugar a dudas, Alfonso, y allí estará Maratón Radio para contarlo. Así que vamos a estar muy pendientes absolutamente de todo lo que suceda en esta Feria del Corredor, que ya tenéis montada desde este viernes por la tarde, también mañana por la mañana, en directo en la Feria del Corredor Maratón Radio, y por supuesto contando la carrera el sábado por la tarde, contando cómo transcurre esa salida, cómo transcurre el vuelo invenidor Half y cómo se produce esa llegada, que seguro que va a ser espectacular. Un abrazo fuerte, Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, un abrazo fuerte, y animo a que todo el mundo que quiera ver correr a los corredores, mañana se acerque al circuito, que anime y que sea testigo de una experiencia y de un montaje de carrera francamente distinto y espectacular. Que así sea. Muchas gracias. Saludo.